Hallaremos x en esta ecuación. Siempre que veamos multiplicaciones iguales a 0, significa que alguno de los factores, o sea de los que se están multiplicando, tiene que ser 0. Por eso vamos a igualar a cada uno. Primer factor x lo igualamos a 0. Ahora viene el símbolo de O. Ahora el siguiente que se está multiplicando, x-2. Recuerden que paréntesis significa multiplicación. Ahora viene el símbolo de O y ahora viene el último factor, 3-x. También igual a 0. Listo, ya hemos igualado a 0 cada factor que se está multiplicando. Recuerda que siempre que sea 0 podemos hacer esto. Si no fuera 0, si fuera otro número, tendríamos que estar multiplicando toda esta expresión y desarrollando con el número. Listo. Acá primero, x igual a 0 ya es una respuesta, ya está despejado x. Ahora vamos a desarrollar por acá. Para eso, el que tenga x se queda en su mismo lado y el que no se traslada cambiando de signo. Menos 2 pasa como más 2, o sea solo 2. Y listo. Otra respuesta. Ahora por acá. El que tiene x se queda, o sea menos x. Con todo y su signo se queda. Y el que no, o sea el 3, se va. A este lado no se ve, pero se sobreentiene que es el más 3. Y pasa cambiando de signo, o sea menos 3. Cuando tenemos un término de cada lado y los dos con el menos, se va el menos con el menos. Y acá queda x y acá queda 3. Y listo. Entonces tenemos 3 respuestas. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente. Ech a la mente. Ech a la mente. Y listo. Ech a la mente. Ech a la mente. Tres.